Vamos a comenzar con el desarrollo del informativo, compartiendo la nota con Mónica Echeverría, la maestra directora de la escuela número 21, a propósito del comienzo de clases en aquella institución. Buenos días, un placer recibirlos nuevamente. Y el 29 de febrero comenzamos las clases, con total normalidad, con todos los maestros en las aulas, con muchísimos padres apoyándonos y permitiendo que los chicos ingresaran en su primer día. Muchos niños de inicial, por suerte, que eso es importante para la escuela porque aumenta la matrícula. En el momento tenemos 117 niños. ¿A respecto al año pasado creció? Estamos en el mismo número, o sea que salieron de sexto la misma cantidad de chicos que entraron a inicial. En el jardín también, comenzando con menos horas. Sí, con total normalidad, empezamos el periodo de adaptación. El primer día fue una reunión con los padres y los chicos para conocer a la maestra, conocer el salón, las características que tiene el aula de inicial y también el periodo de adaptación. Y a partir del segundo día ya comenzamos con los niños de inicial de 5 años, desde las 8.30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y a las 11 de la mañana se incorporaron los de 4 años. También un ingreso con total normalidad, incluso a la hora del almuerzo, que era la primera vez para los de 4 años, transcurrió con total normalidad. Y se retiraron a las 2 de la tarde. Decía también que el plantel de maestros está completo, pero renovado. Sí, tenemos dos maestras nuevas, una para inicial, que es la maestra Laura Tejo, y la otra es la maestra Alejandra Gandini, que viene para tercero y cuarto año. Este año hubo modificaciones en la distribución de las clases, porque ustedes saben que tenemos clases que hay dos grupos en un mismo salón, a cargo de una sola maestra. Este año tenemos en primer año la maestra Mónica Morales, en segundo año a la maestra Mariela García, en tercero y cuarto está Alejandra Gandini, y en quinto y sexto Silvana Gianni, y en inicial Laura Tejo, por supuesto. ¿La parte delicia de la escuela cómo está? Ah, yo la veo muy linda. Y creo que los miembros de Comisión de Fomento, y los padres y los maestros también opinamos lo mismo. Gracias al apoyo de Uruguay Trabaja el año pasado y del Mides, se logró pintar el interior de la escuela, y se hicieron reparaciones en el muro perimetral y en el salón de inicial. Y el año anterior se había pintado todo el exterior del edificio. Así que siempre hay cosas para mejorar, pero este año cuando ingresamos estábamos muy contentos. Bueno, no sé si nos queda alguna otra cosa que por ahí se nos escapa, sino muchas gracias y muy buen año. Bueno, muchísimas gracias. Y así así.